¿Cuáles son los compañeros que trabajan en el Ecos Sonería Andina? Un servicio preventivo comunitario, promocional, y tres compañeros que trabajaban en prensa, comunicación de los preventivos, cumpliendo funciones específicamente en la Secretaría acá en calle Belgrano. Estos compañeros no fueron notificados de sus bajas, de la baja de sus becas, lo que nos dice el Secretario es que él no dio ninguna orden de baja, no sabemos bien de quién depende esta cuestión, sí sabemos que las bajas y las altas las firma, las autoriza el Ministro de Desarrollo Social, por eso estamos acá en la privada del Ministro, esperando nos reciba, nos dicen que no está, que está en Roca. Una administrativa de este Ministerio que se encarga de cargar becas se comunicó con él y lo único que nosotros hasta ahora tuvimos es un mensaje que nos manda Gali de que el miércoles nos acerquemos a dialogar con él, pero de eso al alta de la beca de los compañeros, ningún funcionario está en este momento en el Ministerio, ningún secretario, ningún subsecretario. Me parece que lo importante es resaltar la permanente provocación de la que somos víctimas por parte de este Ministerio, avalado seguramente por gobierno. Lo que queremos resaltar es que estos compañeros que han sido dados bajas, que a ver, ni siquiera se los notificó, esto fue así, ellos fueron al cajero, fueron a realizar compras el día sábado o el día domingo y no tenían depositado en su cuenta la plata que le correspondía, que estamos hablando de 3.800 pesos, entonces el gobierno provincial nos violenta constantemente al no tener organigrama, al no tener estructura, al no bajar recursos y encima a no notificar de que no nos van a depositar en nuestras cuentas lo que hemos trabajado, porque nosotros lo hemos trabajado y esto también hay que decirle a la comunidad, cuando el gobernador, el ministro, todos hablan de buenos o malos, hablan de responsabilidad, de compromiso social, ellos son los primeros irresponsables, porque hacen las cosas de manera desprolija, porque no caminan los barrios, porque vacían al Ministerio de Desarrollo Social de las políticas públicas, porque como sabrá la comunidad, ya en Bariloche el Superior Tribunal de Justicia emitió una misiva a Gali diciendo que se tienen que poner a trabajar en territorio, que no se materializan las políticas del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces lo más grave es que estos compañeros están todos con número de expediente para pase a contrato. Ya estamos al mes de junio, cuando ya tendrían que estar todos los becados en pase a contrato y al día de la fecha no han cumplido nada de lo que se hizo en ese acuerdo.